Hola a todos, nada, nos queda un minutito para empezar, he querido conectarme un poquito antes para que Youtube os vaya avisando. En primer lugar, los que no vayáis a vernos en directo, bueno ya sabéis que al principio hay un par de minutos en el que nos vamos a ir saludando, así que si queréis saltaros esa parte, pues perfecto. Yo no me la quiero saltar porque disfruto un montón viendo a gente entrando en directo y saludando en la medida que puedo, porque ya sabéis que sois muchos y no siempre puedo estar ahí en vivo saludando al mismo tiempo que entráis. Hola Viviana, la primera. Ana Carro, hola, buenas tardes, noches ya casi por aquí. Se ve genial, estupendo. Viviana, supongo que también se me oye bien. Hola Raquel, Marisa, Carola. Bueno, parece que sí, que se me oye bien. Voy a conectarme también en el ordenador, permitirme un momentito solo para ir viendo también aquí lo que vais escribiendo, que para mí es un poquito más fácil. Vale, ya lo tengo. Romina, Alba, Sandra, bueno, bueno. Jacqueline, Ana, Viviana, Zeneida, Charo, Linda, Amaya. Bueno, pues ya son en punto, así que espero nada más que un par de minutos y empezamos. Bueno, bueno, ya somos 260 personas por aquí, conectadas en directo. Emocionantes. Desde Bolivia, Colombia, hola Miriam, Cristina, Hidoya, Raquel, desde Ecuador, wow, Argentina, Venezuela, Buenos Aires, Costa Rica, Tenerife, Maryland, Quito, Mallorca, Chile, Chile, bueno, bueno, bueno. Eso se anima. Esto se anima. Desde Málaga también. Cuba, Panamá, Argentina, Madrid, Sevilla, Italia, Badajoz, Fuenlabrada, Lima, Valencia, Colombia, Puerto Rico. Qué bueno, qué bueno. Marbella, Madrid, Bilbao, Lleida. Bueno, fabuloso. No quiero hacer esta parte un poco así pesada porque luego la gente que no se conecta en directo le resulta un poco rollo estar viéndome, mirando a la pantalla y enumerando países o ciudades. Así que daros todos por saludados. Bienvenidos. Muchísimas gracias por conectaros en directo y por dedicarme este trocito de vuestro día. Hola, Marga. ¿Qué tal? Argentina, Inés, México, Guadalajara, bueno, bueno. Fantástico. Como os decía, gracias por conectaros hasta ahora. Yo sé que no a todo el mundo le viene bien la hora. Yo tengo que hacerlo más o menos a una hora que yo pueda y es muy difícil encajar la hora con tanta gente siguiendo desde tantos países tan diferentes. Por eso se queda grabado para que lo podáis ver cuando queráis. El tema de hoy que veo que os ha interesado mucho es contaros un poco cómo empecé. Yo no sé si este vídeo va a decepcionar a alguien por el tipo de preguntas que me habéis hecho, pero bueno, os voy a contar mi historia y luego tengo aquí una lista de preguntas que he ido anotando por si en la historia que os cuente no están respondidas, pues las tengo ahí para luego repasarlas y luego también cuando termine de hablar, si queréis, miraré el chat y podéis hacerme también preguntas por ahí si hay alguna cosa que no haya contestado. Buenas tardes desde Almuñécar, mi pueblo precioso. Ya mismo estamos ahí en Semana Santa. Qué ganas. Claudia es de Chile, Argentina. Bueno, como os digo, empezamos, ¿vale? Porque si no, esto se hace muy empezado para la gente que no se conecta en directo. Queréis saber cómo he empezado. Entonces, bueno, voy a contar un poco la historia de cuándo empecé a coser, de quién me inspiró, de quién me ayudó y de cómo he llegado hasta aquí, porque el camino ha sido largo, pero bueno, creo que os lo puedo resumir un poquito para que os sacáis una idea. Mi primer contacto con la costura fue muy, muy de pequeña, viendo coser a mi tía y a mi abuela, que yo creo que eso nos ha pasado a mucha gente, ¿no? Que hemos visto siempre coser alguna mujer en casa, bueno, algún hombre también, ¿por qué no? En mi caso han sido dos mujeres, mi tía y mi abuela, las que me cosían vestiditos de pequeña y ese era mi primer contacto con la costura. Siempre me ha gustado hacer manualidades, me ha gustado crear, me considero una persona creativa, imaginativa y bueno, yo creo que todo eso también influye un poco. Yo no tengo formación específica como modista, ni ningún tipo de formación en moda, ni nada por el estilo. Mi vida profesional iba por otro camino, pero un día en el cole de mi hija, cuando tenía tres o cuatro añitos, nos dijeron la niña tiene que venir disfrazada de India. Y dije, vale. En aquel entonces no había bazares donde ir a comprar un disfraz rápidamente, ni existía Amazon. Yo vivo alejada de Madrid, a 50 kilómetros y era complicado. Entonces me dije, bueno, pues vamos a hacer un disfraz de indio. Tenía una amiga, Elena, y ella tenía una máquina de coser y cosía mucho patchwork y bueno, la tía era súper creativa, hacía un montón de cosas distintas. Y me dijo, bueno, pues vente a casa y a ver, entre las dos te ayudo y vamos haciendo ese disfraz. Bueno, pues eso fue lo que hicimos, un disfraz de India para mi hija, nada, súper sencillito, con una especie de chal o bufanda marrón, bueno, pues nada, justo para el cole, para salir del paso. Y a partir de ahí dije, bueno, pues esto no puede ser tan difícil. Seguro que aquí, con una máquina en casa de Elena y comprándonos una revista de patrones, hacemos ropita para nuestras niñas. Y efectivamente, así fue como empezamos. Ella ya sabía, ella me enseñó a manejar la máquina de coser. En casa tenía una máquina de coser muy básica, que era de mi marido, porque él sí que la manejaba y hacíamos, pues a lo mejor, las cortinas sencillitas o los bajos de algún pantalón o alguna cosa, pero yo no solía utilizarla. Y con Elena, pues empecé muchísimas mañanas de costura, muchísimas tardes, cosiendo para las niñas, vestiditos, falditas, sacando los patrones de revista de niños y haciendo ropita para ellos. Bueno, eso se quedó un poco en el aire, las niñas ya habían crecido, habían surgido otras cosas. Yo empecé a trabajar de freelance en mi trabajo, ya tenía menos tiempo también, y quedó un poco en el aire. Mi marido me regaló una máquina de coser y un día, intentando ver cómo podría reciclarme profesionalmente, vi un curso de community management, pues para gestionar redes sociales y todo esto. Estoy hablando del año 2011. Todavía por entonces, pues casi nadie tenía Facebook, yo creo que Instagram no existía siquiera, YouTube, yo jamás había visto nada en YouTube, en fin. Que hice este curso de community management, me enamoré de las redes sociales, me pareció un invento, como todo, bien utilizado. Y una de las prácticas de ese curso de community management era abrir una tienda en Facebook, había que hacer un simulacro de una tienda. Bueno, yo por entonces les decoraba a mis hijas camisetas para su cumpleaños. De ahí viene el nombre de Menudo Numerito. Fue el nombre que elegí para hacer esa tienda virtual en esa práctica que tenía en ese curso. Cuando era su cumpleaños, el cumpleaños de mis hijas compraba una camiseta blanca, recortaba en tela su número, un 6, un 7, lo que sea, y lo decoraba con algo que les gustara, pues unos patines, una bailarina, un barquito, lo que fuera. Y entonces tenía fotografías de todas esas camisetas que había ido decorando a lo largo del tiempo. Y cuando tuve que hacer esta práctica en el curso, pues pensé, bueno, pues voy a hacer una práctica, voy a subir fotos y voy a hacer como si estuviera montando una tienda de camisetas. Y una vez que vi la página hecha en Facebook y que vi todas esas fotografías ahí puestas, dije, bueno, pues por qué no, porque eso va a quedar en una práctica, porque pues podría abrir una tienda virtual de camisetas, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, pues ahí se quedó la página con ese nombre, con un logo que me inventé sobre la marcha, no es el que tengo ahora, que ya ese lo hizo una profesional. Y empezaron los encargos, pues que venían sobre todo de mamás del cole, que me conocían, que conocían a mis hijas, que sabían sobre estas camisetas, venían también de amigas y de gente que me iba descubriendo por Facebook. Evidentemente no era ningún negocio, había muy poquitos encargos, pero aquello pues empezó a funcionar. Abrí un blog impulsada por gente que conocí en redes sociales, que me dijeron, oye, pues un blog que saldría bien, porque así, bueno, pues puedes ir contando cómo haces las camisetas, te sirve de escaparate, también para contar lo que te apetece. Abrí mi blog, que ya sabéis que es menudonumerito.com y me vino un encargo súper especial de una persona que tenía una tienda de repostería creativa y me pidió que le decorara unas camisetas con unos cupcakes. Bueno, pues le hice camisetas para todas sus empleadas y así fue cuando me conocí a Isabel del canal de, ¿cómo se llama? Ideas fáciles. Y grabé con ella algún tutorial para su canal y me dijo, tú tienes que montarte un canal en YouTube porque esto se te da genial. Bueno, yo por entonces no tenía ni idea de fotografía de cámara de edición de vídeo, cero, absolutamente cero. Los primeros vídeos me los editaba mi hija que tenía 12 años y poco a poco, bueno, pues como todo, al final te pones y aprendes. Hice un curso de fotografía para poder manejar la cámara, manejar fotografías, un poquito de edición y todo esto y me lancé. Había alguien que me preguntó por ahí, creo que en Facebook, y no tenías miedo y ¿quién te ayudó? Bueno, pues no tenía miedo porque yo creo que ahí perdí totalmente el pudor y dije, voy a probar a ver qué pasa, a ver si es verdad que esto me gusta y fue totalmente pues como un hobby. En ningún momento pensé que esto se fuera a hacer tan grande ni que al final acabaría cosiendo tanto ni nada de nada. Entonces, bueno, esa fue la trayectoria a partir de abrir el canal de YouTube, pues iba subiendo vídeos cuando podía porque mis niñas todavía eran pequeñas, necesitaba mucho tiempo en casa, estamos todas hasta arriba de un montón de cosas, ¿verdad? Y así fue como empezó. Y ya desde yo creo que fue el 2016 o así fue cuando tomé la determinación de hacerlo como un poco más en serio, ya comprometerme a dos vídeos a la semana, publicar de una forma periódica y hasta hoy. ¿Quién me ha ayudado en esto? Pues me ha ayudado muchísimo mi familia, sobre todo mi marido que se encarga de la casa, del transporte de las niñas, de la compra y de todo eso y por eso yo puedo pasar tanto tiempo dedicada a crear y a subir vídeos. Y luego es el que se encarga de estar al día de, acaba de salir un foco súper bueno de luces LED que ilumina tal, o hay una cámara nueva que te va a venir fenomenal porque no sé qué, entonces él es el que se encarga de que mi equipo esté al día y de que tenga todas las herramientas que necesito, pues micrófonos, focos, etcétera, para hacer mi trabajo. ¿Qué más os quería contar sobre eso? Voy a echar un vistazo a la chuleta. Vale. Bueno, yo creo que hasta ahí, más o menos, está contado cómo empecé. Me preguntáis por mi formación, entonces si había hecho, si, como me dice aquí una persona, ¿cómo aprendiste tanto? Me preguntan, ¿no? Bueno, pues esta, esta, te la puedo contestar sin pensármela, equivocándome. Así es como aprendí. Como os he dicho antes, no tengo formación como modista, sí tengo un montón de libros de costura y soy una persona súper curiosa, que cada libro que veo me lo compro y me lo empapo y me lo leo de arriba abajo y voy aprendiendo poco a poco, tengo libros de consulta continuamente y he aprendido, pues eso, equivocándome, que yo creo que es la mejor manera, la mejor manera de aprender o por lo menos con la que más te quedas, ¿no? Lo ideal hubiera sido, yo lo recomiendo muchísimo, hacer un curso, ¿no? Desde cero, ¿vale? No era mi caso, no me apetecía eso, tenía algún conocimiento y me pareció que podía empezar tal cual e ir aprendiendo. Yo realmente no considero que esté enseñando cuando hago vídeos, considero que estoy aprendiendo al mismo ritmo que vosotros, que los que me seguís y que veis ese vídeo, ¿no? Estoy leyendo los comentarios y se me está yendo el hilo, así que os voy a ignorar hasta que termine de hablar y luego ya leo. Entonces, se me ocurre algo, quiero hacer algo, quiero coser algo, me quiero hacer un kimono, ¿y qué hago? Pues primero, partir de los patrones base, que eso lo he aprendido en mis libros de patronaje, intento coger esos conocimientos que yo voy adquiriendo, simplificarlos al máximo y transmitirlos de una forma fácil para que veáis que cualquier persona se puede poner a coser, ¿vale? Yo sé que muchas veces me decís es que yo soy incapaz, es que soy una negada, es que yo no puedo, es que a ti te sale muy bien y a mí no, no me vale, lo siento, como excusa, no me vale. Todos nos hemos equivocado un montón de veces y yo la primera y yo creo que poniéndole ganas, yendo despacio, sobre todo, sin miedo, al final las cosas te van saliendo. ¿Qué pasa? Que, bueno, no vamos a comprar una tela carísima y hacer algo que no hemos hecho nunca, ¿no? Bueno, pues empieza, por ejemplo, con telas como yo empecé, comprando telas en sitios de retales, que son telas baratas, que si te equivocas y al final la destrozas, no pasa nada, seguramente algún trocito de esa tela puedas emplearlo en hacer otra cosa, o utiliza retor o glasilla, esas telas que se utilizan también en los talleres para hacer la prueba antes de hacerlo con la tela definitiva, eso son, bueno, ideas, ¿no? No tengo un taller, o sea, yo no coso por encargo, no coso para la calle, no coso para vender, no tengo un taller y por tanto, pues, con eso no os puedo ayudar, las preguntas que me habéis hecho en ese sentido no os puedo ayudar. Deciros que mucha gente me pregunta, ¿te costó mucho ganarte la vida con la costura? Bueno, realmente no me gano la vida con la costura, me gano la vida creando vídeos, generando contenido en YouTube. Entonces, tampoco he ido a mercadillos, tampoco vendo lo que hago, normalmente cuando hago algo que no sea ropa para mí, un neceser, un bolso, etc., o lo doy a alguna amiga o me lo quedo yo muchas veces, o si no, muchas veces también las dono a ONGs que se ponen en contacto conmigo, van a hacer algún mercadillo solidario, bueno, pues, dono lo que tenga en ese momento y así le doy salida y no voy acumulando tantísimas cosas en casa, que si no, imaginaros lo que sería esto, ¿no? Vale, sigo leyendo, estoy leyendo la lista, ¿eh? Soy autodidacta, como os he dicho, sí que me he formado, he ido haciendo cursos y sobre todo leyendo muchísimo y viendo muchísimos libros e intentando, como os decía antes, captar ese conocimiento y captar esa forma de hacer las cosas y transformarla un poquito más en algo más sencillo para poder explicarlo de una manera clara. Es eso, siempre, siempre mi obsesión, ¿no? O sea, todo lo que explique que sea muy claro y que cualquier persona lo pueda entender, incluso aunque no tenga grandes conocimientos de costura, sobre todo que os animéis, que empecéis. Para mí eso sería fantástico. La gente que me dice, he empezado a coser contigo, bueno, para mí eso vale millones, me encanta, ¿vale? ¿Libros que recomiendo? Pues tenemos un post en el blog donde recomiendo libros de costura, también en el último directo, no, en el anterior, también recomendaría algún otro libro. Si me acuerdo, cuando acabe el directo, en la casilla de información meteré ahí algunos enlaces a libros, sobre todo los últimos que tengo que me parecen interesantes por si queréis echarles un vistazo. A ver, me preguntan también, ¿tuviste temor o te sentías incapaz de lograr proyectos? No, yo creo que la clave es no tener miedo y lanzarte. Si empiezas con telas que no sean caras, que sean retales o blasillas, etc., como he dicho antes, no tienes por qué tener ningún miedo. O sea, lo único que te puede pasar es que aprendas algo nuevo. Yo lo veo así, ¿vale? ¿Cómo empezaste a hacer patrones y ropa? Bueno, pues patrones para mis hijas, cuando empecé a coser con ellas, las cogía de revistas de patrones para niños y ahora mismo confecciono mis propios patrones base y a partir de ahí, como habéis visto en mis tutoriales, pues los voy modificando y voy haciéndome la ropa así. Eso por una parte y con respecto a sistemas de patronaje ya establecidos, pues he descubierto el año pasado el corte de oro y me parece un invento. Y hago bastante ropa, me hago con el corte de oro. Habéis visto algunos vídeos en el canal y otra ropa que me he hecho del corte de oro que la tengo en el armario y que no la tengo grabada en vídeo. Me pregunta también Marga, ¿canales favoritos y webs en las que me inspiro? La verdad es que no sigo a nadie en especial. Mi inspiración viene sobre todo de cosas que me dicen mis hijas. Mamá se lleva esto, se lleva lo otro. He visto tal, no sé quién en clase tiene un estuche chulísimo que tal. Luego Pinterest. Pinterest es una gran fuente de inspiración. Me encanta mirar cosas ahí. Pero no puedo decirte ninguna que tenga como favorita o que consulte habitualmente. La verdad es que viendo, navegando por redes sociales, por Instagram y por Facebook, aparecen cosas, me apetecen, me gustan. Hago mis propios patrones y lo que me apetezca pues lo hago. Siempre hago uno de prueba. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un bolso o una cosa pequeñita, hago primero una de prueba y luego ya hago en el vídeo la definitiva. Si es la de prueba me equivoco y en la definitiva ya os lo explico con todos los trucos que he aprendido haciendo esa prueba. Sigo leyendo aquí, a ver si hay alguna otra pregunta. Me preguntaba aquí alguien también si echaba de menos mi trabajo anterior. No, en absoluto. Esto ya va siendo mi trabajo desde hace 10 años, que tiene ya el blog y el canal. Acaba de hacer también ahora 10 años. O los hace en abril, me parece. Bueno, estamos ahí, ahí. ¿Vale? Y no, no he hecho nada de menos mi trabajo anterior. Este hobby se convirtió en trabajo porque dejé mi trabajo anterior. Y entonces, bueno, apoyándome en mi marido, que era quien mantenía la casa entonces, pude desarrollar mi actividad hasta ahora. Voy a ver un poquito de agua que ya se me está secando la boca. Y os voy a leer algún comentario. A ver, me dice Gracia. Un tutorial sobre aplicaciones en tela de tilda, decorando muñequitas impresas. No tengo ninguna experiencia haciendo muñequitas de tilda, la verdad. A Natalia le gusta lo que estamos contando. Me alegro un montón. Cestas de baño desde Argentina. Genial. Aquí me dice Evelyn, he visto todos tus vídeos. Madre mía. Pues creo que hay como 600. Así que... Bueno, pues esa es básicamente mi historia. También me habéis preguntado, le he dado la vuelta al folio, que no me acordaba que tenía aquí apuntada alguna cosa también, que me ayudó a tomar la decisión. Fue muy difícil despegar, me preguntáis. Bueno, pues aquí decisión no ha habido ninguna. Porque, como os digo, ha sido todo como un proceso muy natural. Empezar primero como hobby, disfrutarlo mucho, y sencillamente ir creciendo, ir compartiendo en YouTube. Eso sí, la constancia es vital. Y sobre todo la ilusión. Porque en cualquier camino que emprendamos, ya sea este del que estoy hablando o cualquier otro, siempre van a surgir piedras en el camino, siempre van a surgir inconvenientes. Entonces yo creo que la ilusión es la gasolina para seguir adelante. Sobre todo si lo que haces te gusta, te apasiona, estás convencida de que estás haciendo algo que te llena, yo creo que la ilusión viene sola y las cosas que te vayas encontrando en el camino, las dificultades, al final las puedes superar con ilusión, con trabajo, con esfuerzo. Son muchas horas, muchísimas. Es difícil imaginarse todo lo que hay detrás de un tutorial o el trabajo que hay detrás de un blog o el que hay detrás de cualquier fotografía que subas. Es complicado imaginárselo si no te dedicas a esto y si no lo estás viviendo. Pero hay mucho trabajo, sobre todo muchísimas horas, muchas equivocaciones, que es la manera de aprender, como os digo, en mi caso por lo menos, y ilusión, mucha ilusión. Mira, me hablan desde Chiclana, de la frontera, que me gusta mi Cádiz, que me gusta Cádiz. Chile, mira, Maica, Blanca. Quiero comprar el corte de oro. Mira, para comprar el corte de oro, no me sé exactamente las tallas ahora porque no me las sé de memoria, pero en la página web, en www.tuspatronesderopa.com vienen todos los tipos de patrón y ahí te lo explican. Y si no encuentras la información que necesitas o si estás dudando entre comprar el normal o la XL o lo que sea, tienen una dirección de e-mail y tienen un teléfono y van a estar encantados de contactar con vosotros y de contestaros cualquier duda porque la verdad es que son encantadores. Igual tardan un poquito en contestar, pero siempre contestan. Por lo menos esa es mi experiencia. desde Sevilla, ¿qué tal? Bueno, es de Valencia, que me gusta también Valencia. Aquí me están diciendo, empecé a coser contigo hace un año, o sea, en plena pandemia. Bueno, no es que la hayamos superado, pero a lo mejor hay en pleno confinamiento, probablemente. Mucha gente empezó a coser ahí y sé que siguen cosiendo y de hecho sé que se dispararon durante el confinamiento la venta de máquinas de coser y muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Y la venta de telas online y todo esto que fue un auténtico boom. Desde Badalona. Hola, Elena, Sandra. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta más. Yo ya he contestado todo lo que tenía aquí, creo, ¿eh? Creo. No miento, me queda una. ¿Te ayudó alguien? ¿Tuviste algún apoyo? Bueno, me ayudó, como he dicho, mi familia, mi marido, sobre todo, que se encarga de mi ordenador, de mis discos duros, de guardar toda la información, porque los vídeos generan una cantidad de... consumen una cantidad de memoria en el ordenador increíble y él se encarga de eso y mis hijas, como os digo, me ayudaban a editar los vídeos al principio y me ayudan también con alguna fotografía y eso. Alguna me sirve también de modelo de vez en cuando. Me preguntáis por patrocinadores. Bueno, como sabéis, los blogs y los canales de YouTube vivimos prácticamente de la publicidad, de las colaboraciones que tenemos. Consejo para perder el miedo al cáter. Tenemos un vídeo sobre cáter. Míratelo. Como os decía, nosotros vivimos de la publicidad. Esa es la fuente de ingresos. Mi blog está monetizado, como sabéis. Tiene publicidad y dependiendo de... Dependiendo... Se me ha ido el hilo. Se me ha ido el hilo. Ah, sí, lo que hablaba. El blog está monetizado, tiene anuncios dependiendo de las visitas que reciba y dependiendo de los anunciantes que gestiona directamente Google. Nosotros ahí no tocamos nada. Pues se producen unos ingresos. Y YouTube exactamente igual. YouTube, al principio del vídeo vais a ver publicidad. Insertado en el medio del vídeo, también hay veces que YouTube mete publicidad. y al final del vídeo también. Una pesadez. Pero esa es la forma en que podáis ver los tutoriales gratuitos. La que yo no tenga que cobrar por enseñar nada, ni cobrar por un patrón. Y todo el contenido puede ser gratuito precisamente porque hay publicidad insertada, tanto en YouTube como en el blog. Y luego hacemos colaboraciones puntuales con algunas marcas. Habéis visto algún vídeo sobre aspiradoras en este canal o algún vídeo sobre... ¿Qué más hemos hecho últimamente? Bueno, ahora mismo no recuerdo. Pero cuando hacemos un vídeo demostrativo, que es un vídeo patrocinado y que lleva publicidad, al principio del vídeo se avisa, que es un vídeo que contiene... ¿Cómo ponen exactamente? No recuerdo. ¿Contiene publicidad o algo así? Al principio del vídeo aparece un cartelito avisando, porque en esto nos gusta ser muy transparentes, avisando que es un vídeo pagado por una marca. Lo que sí es cierto es que nunca he hecho un vídeo pagado de un artículo que no haya probado y que no pueda recomendar personalmente. En eso sí que soy muy seria. A mí me llegan, pues a lo mejor entre 10 y 12 propuestas de colaboración de todo tipo de productos de un montón de países del mundo que una vez que tu canal es un poquito grande, es verdad que hay muchas marcas que se ponen en contacto contigo para meter publicidad en tu canal o para enviarte productos, para que hagas una demostración, etc. Y entonces, bueno, pues no quiero que el canal se convierta en la teletienda, como hay alguna gente que ha dicho tu canal parece la teletienda, bueno, a mí no me lo parece, hago alguna colaboración de vez en cuando, pero las elijo muy bien y sobre todo de productos en los que confíe plenamente. Jamás os voy a recomendar un producto que no haya probado o que no confíe en él. Esto, como os digo, pasa cuando ya llevas un recorrido grande, cuando acabas de abrir el canal y tienes pocos seguidores y tienes poca presencia en redes sociales, pues no hay ninguna marca que realmente te patrocine porque no interesa, porque las marcas que te patrocinan lo hacen cuando tienes muchísimos, muchísimos seguidores. Daros cuenta que cualquier trabajo de este tipo, lo que tú realmente estás vendiendo es un escaparate. Para las marcas te consideran un escaparate, entonces es su forma de mostrar su producto. Por lo tanto, si no tienes detrás muchísimos años de trabajo y tienes una comunidad de seguidores bastante grande, pues a las marcas no les interesa hacer esa publicidad en tu canal. Como os digo, selecciono con mucho cuidado cuando hago un vídeo patrocinado. No me gusta, ya os digo, rechazo muchísimas ofertas. No me gusta hacer publicidad de algo en lo que no crea. Y bueno, ya veis que no es tanta la publicidad que hago de productos. Alguno de vez en cuando, que me apetezca, que me guste, que lo haya probado y me encante. Y crea que puede ser interesante, pero ya está. Hasta ahí. Me dice Ana, sería estupendo que te ofreciesen publicidad de productos que no sean de limpieza o de cocina. Pues sí. Sí. A mí me encantaría que me mandaran cremas, que me mandaran cosméticos, eso me encantaría. Y cosas para hacer deporte o al aire libre o todo esto. Pero las marcas te encasillan en un perfil y entonces solo te contacta la gente. Tened en cuenta que aquí la publicidad está muy segmentada. Cualquier marca sabe cuál es mi público. Aproximadamente YouTube te da unas estadísticas de qué franja de edad le interesa lo que yo hago y a quién va dirigido mi contenido. Entonces, pues a mí no me va a contactar una marca de cosméticos para que os venda una crema porque lo que yo hago es costura. Bueno, a mí me parece un poco absurdo porque al final yo creo que, aunque te guste coser, te gustan un montón de cosas más. Te gusta también cocinar o te gusta salir o te gusta maquillarte o cuidarte. Entonces, pero bueno, las marcas funcionan así. Me han contactado marcas de ropa, por ejemplo, para mandarme un paquete de ropa y que os lo enseñe. Pero me parece que si yo os estoy mostrando cómo hacer vuestra propia ropa, precisamente porque no creo mucho en el tema de tallas y todo esto, que me parece mucho más interesante aprender a hacer tu propia ropa, pues me parecía que un unboxing de ropa no tenía mucho sentido. ¿Que si hago deporte a menudo? No. Esa es mi asignatura pendiente. Durante un tiempo sí que salía a caminar cada día, pero ahora estoy, entre que estoy vaga, que me sigo recuperando, que no me encuentro todavía 100% bien y que le estoy echando muchísimas horas al trabajo, no. Mal, mal por mí, pero no. Yo sé que debería de esforzarme un poquito y de salir cada día. Me lo propongo de vez en cuando y me dura muy poquito, la verdad. Se me ha apagado la pantalla y ahora... Me dice, Luisa, te descubrí haciendo aplicaciones para tela. Uy, esos vídeos son súper, súper antiguos ya. Bueno, yo los veo ahora y digo, madre mía, pues sí que parece que hemos mejorado un poquito. Y me hace mucha ilusión, la verdad. Mira, Carmen está haciendo disfraces. Pues yo ya no hago disfraces en el canal porque mis niñas ya no se disfrazan. Y antes cuando eran pequeñas sí y hay algunos disfraces que hice para ellas, pero a ellas como no se disfrazan, pues no. Me dice, Monserrat, ¿qué implica ser miembro del canal? Monserrat, si le das al botón de unirme, que hay en la pantalla, ahí te explica las tres opciones de membresía. Entra ahí, pincha ahí y ahí te lo explica. Te lo digo porque lo he explicado en varios vídeos, por no también saturar un poco esto con el mismo tema, ¿vale? La funda de la máquina de coser, me dice Tina, que está haciendo fenómeno. La funda de la remalladora, no sé si va a caer la semana que viene o la otra, pero la tengo ahí en la cabeza. ¿De dónde coges tantas ideas? Pues como decía antes, mis niñas me van soplando lo que ven por ahí, lo que les gusta, lo que se lleva, Pinterest, Instagram, en fin. De las propias cosas que vas necesitando, de repente se te ocurre, oye, pues siempre me quemo cuando abro la tapa de la olla, pues voy a hacer una garra ollas o no sé, en tu vida diaria se te van ocurriendo cosas y luego las redes es una fuente de inspiración todo el rato. Anda, alguien está haciéndose un monedero triangular. Genial, Nuria. Pues si te animas lo haces un poquito más grande y te haces un bolso, que también está por ahí el tutorial. Mira, Carmen quiere la funda de la remalladora. Ya te digo que caerá, que no sé si para este martes o para el que viene, porque todavía no lo tengo claro, pero sí. Mira, aquí Ana está cosiendo mientras me oye. Me encanta. Me encanta. Bueno, pues voy a leer un par de... Os voy a leer un poquito aquí en la pantalla y si veo que no hay mucho... Si veo que no hay alguna pregunta que no haya contestado ya, pues lo dejamos aquí, chicas. Mira, Marga está descosiendo. Así es como se aprende. Así se aprende, descosiendo. Más gente haciendo disfraces. Anda, disfracéis un grupo de amigas. Qué divertido. Qué bueno. El patchwork. ¿Os gusta el patchwork? Pues tenemos vídeos para principiantes y yo os diría que ahí sí que no se pierde nada. No se pierde ni tela, porque podéis empezar con retales. O sea, que eso hay que lanzarse y hay que probar, ¿eh? No es tan complicado empezando por cosas fáciles. Ah, me dice Carmen, el tutorial de mandos para el sofá. Bueno, aquí yo no me lo iba a quedar, se lo iba a regalar a una amiga y al final lo puse en el sofá para hacer las fotografías del vídeo y ahí se ha quedado. Y la verdad es que lo usamos muchísimo. Hola, Margarita, Dora, Paz, Mari Carmen, Ana, Miriam, Panamá. Hola, Isabel. ¿Trajes de sevillana, Angélica? Esas son palabras mayores, cariño. No, no, trajes de sevillana, ahí no creo, no creo que lleguemos. ¿Sueles descansar el fin de semana? No. Descanso muy poco. Hola, Karosan, Estudios Blue. Lo cierto es que trabajo cada día. Trabajo cada día. Me propuse hace un tiempo, bueno, el domingo me lo tomo de descanso, pero no lo cumplo. No. Hola desde Costa Rica, USA, Nancy. Mira, Paz medita viendo mis vídeos. Qué bueno. Qué bueno. Guatemala, Guadalajara, Toledo. En el corte de oro te explican cómo confeccionar prendas. Soy principiante. A ver, Elsa. El corte de oro es un sistema de patronaje muy especial que solamente lo hacen ellos a partir de mini patrones. Es un librito con mini patrones con una regla que tiene una escala especial para poder escalar el patrón según tus medidas. Te recomiendo que veas los vídeos que ya tenemos en el canal sobre el corte de oro, porque en el primero que hice y en el segundo, sobre todo, son los que contesté preguntas que me habían llegado sobre el sistema y yo creo que se ve bastante bien cómo funcionan. Entonces, ellos no te explican cómo se utiliza, ¿vale? Pero en el manual sí que te dan las pautas. Si no sabes nada de costura, cero, yo no empezaría por ahí. Pero si tienes ya un poquito de soltura cosiendo, si ya has hecho algo antes, en el corte de oro, en el manual, te explican cómo se unen las piezas mediante un sistema de símbolos que viene explicado y viene una tabla de símbolos y luego están a tu disposición por si tienes alguna duda puntual. También hay un grupo en Facebook sobre el método. No pertenece al corte de oro, sino que son personas que lo utilizan y han creado ese grupo y se van ayudando entre ellas con preguntas y la verdad es que es muy colaborativo y está bastante bien. Mira, Sonia me dice que acaba de cortar una blusita del corte de oro. Genial. Yo estoy deseando que llegue el suplemento de primavera-verano a ver si hay algo que merezca la pena o que merezca la pena. Que me guste a mí. Merece la pena, seguro. Mira, Loli perdió el miedo a la máquina de coser con mis ideas. Pues genial. Genial. No, no hago videotutoriales en inglés. Entonces, abrí un canal con la idea de... Perdóname un segundo que se me va... Ah, me pregunta Marga ¿Cuántas horas supone un vídeo? Bueno, pues depende. Depende mucho. Primero, depende de si me he equivocado o no me he equivocado que me suele pasar porque no es lo mismo estar cosiendo y hacerte cualquier prenda pues tranquilamente, sin ninguna presión que estar pendiente de que no se te gaste la pila de la cámara, de que no se desenchufe el foco, de que el micro se oiga porque muchas veces el micro se me olvida conectarlo. O sea, hay un montón de detalles. Entonces, grabar un vídeo, pues imagínate a lo mejor el monedero que hice hace poco. Pues ese monedero, si vosotros lo hacéis en casa, no vais a tardar más de un par de horas en tener el monedero listo. Yo a lo mejor puedo tardar cinco horas en grabar el vídeo, dos o tres horas en editarlo, más luego hacer las fotos, un tutorial sencillo puede que me lleve unas diez horas. Una prenda de ropa, pues me puede tardar en grabarla a lo mejor entre dos y tres días. Entonces, bueno, depende mucho. Se da la circunstancia, además, de que los proyectos pequeños son los que más triunfan y los que menos trabajo tienen y los que más triunfan. Y luego cuando hago, por ejemplo, algo de ropa, que muchas veces me pedí ropa o que a mí me apetece hacerme ropa, tardo más tiempo porque es una prenda más grande, te la tienes que probar. Y luego son vídeos que no tienen tanto tirón. Bueno, pero tiene que haber un poquito de todo. Así que estaba contestando a alguien y ya se me ha pasado. Mira, me dice Margarita que le encanta mi voluntad de compartir. Bueno, yo esto os lo agradezco mucho que me lo digáis. Pero tener en cuenta que sí, que evidentemente comparto mis conocimientos de una forma gratuita, pero que este es mi trabajo, que es mi medio de vida. Entonces, bueno, os agradezco que me agradezcáis que dedique este tiempo, pero tener en cuenta que es mi trabajo también. Montserrat, el corte de oro existe también para tallas que llaman grandes. A mí es que no me gusta nada hablar de tallas porque me parece muy mal que haya tallas grandes y tallas pequeñas porque me parece que clasificar a la gente por una talla es que me parece algo horrible. El corte de oro tiene para todas las tallas. Creo que, es que no te lo puedo decir de memoria, pero la página web lo explica. Y da igual que arriba tengas una talla y abajo otra porque según el sistema este, simplemente midiéndote tu cadera y tu pecho, las prendas te salen. Mi experiencia es que siempre que me he hecho una prenda con el corte de oro, salvo un vestido que le bajé un dedito, el cuello, porque me quedaba un poco ajustado, yo no he tenido que retocarla, o sea, me funciona perfectamente. ¿A qué talla pertenece la talla del maniquí negro que sale en algunos modelos del corte de oro? No pertenece a ninguna talla en especial, me imagino que te estás refiriendo a un pequeño símbolo negro que sale en algunos patrones. Eso significa, si lo miras en la tabla de símbolos, significa que está indicado para personas que ellos llaman, ¿cómo llaman? Corpulentas. Pero ya te digo, míralo, si tienes el corte de oro, míralo en el manual y en la tabla de símbolos. Yo sé que muchas veces no leemos, a mí me pasa también que no me gustan nada las instrucciones, pero es verdad que viene explicado ahí. Un abrazo para Costa Rica también. Muchas gracias, María del Pilar. Gracias. Me llama mucho la atención cuando veo que los cortes de tela te quedan perfectos y encajan perfectamente. ¿Eso te sale a la primera o hay algún truco? Claro que hay truco. El truco es llevar mucho tiempo, llevar mucho tiempo y hacerlo despacio y equivocarte y volver a hacerlo y así es como se aprende. Es que no te puedo decir otra cosa. Ahí se me ha pasado. ¿Se puede subsistir o es redituable hacer vídeos? No entiendo. ¿Recomienda remalladora para telas de camiseta o jersey? Sí, sí. Para un acabado súper profesional, sí. Pero se puede coser tela de punto y se pueden hacer camisetas sin tener remalladora. De hecho, creo que tengo un vídeo que se llama hacer leggings sin remalladora, me parece. ¿Qué es el corte de oro? Me pregunta Margarita. Es un sistema de patronaje muy peculiar que yo descubrí el año pasado. Tenemos vídeos en el canal, así que cuando acabe el directo, si tú pones dentro de mi canal el corte de oro, te van a salir todos los vídeos que hemos hecho con ese sistema de patronaje. En los primeros vídeos explico cómo van, en el segundo vídeo contesto preguntas que he recibido sobre el método y luego en los demás vídeos que hay puedes ver cómo se confecciona la ropa. Mira, Teresa también está esperando el suplemento de primavera y yo, y yo. Gracias Dolores, sí me encuentro mejor, pero es verdad que esto creo que va para largo, que al 100% no estoy todavía. ¿Por qué se llama menudo numerito? Lo he contado al principio del vídeo es que no quiero repetirme porque luego si no para la gente que lo está viendo entero dirás qué pesada. Ahora cuando acabe si quieres mírate por el principio y ahí lo vas a descubrir. ¿Se puede hacer lencería solo con recta? No tengo ninguna experiencia cosiendo lencería. ¿Hay que comprar cada temporada los patrones del corte de oro? No, no hay que comprarlo. Vienen, creo que son 240 patrones con el manual básico y luego van sacando suplementos cada tres meses si te apetece los compras y si no, no. Y en la página web tienen los de temporadas anteriores también por si quieres echar un vistazo. Pero bueno, no hay que comprarlos solo si te gustan. Además que creo, creo que se pueden ver se puede ver el contenido de cada suplemento antes de comprarlo. O sea que si lo miras en su página web y no te gusta pues si ese mes no lo compras y si hay algún patrón que te apetece pues lo compras. Y tienen, me parece, una suscripción anual que sale un poquito más barata que ir comprando los suplementos. Hola Dunia, ¿qué tal? Un abrazo para Venezuela también. Bueno, Mónica acaba de llegar, Mónica nada, te va a tocar esperar a que termine el directo y ponerte desde el principio para escuchar toda la historia que he estado tirando la chapa con cómo empecé como 20 o 30 minutos hablando sin parar. Muchas gracias Luisa, muchas gracias. La verdad es que no puedo decir que no esté bien. A ver, no estoy al 100%, no estoy como estaba antes de coger el coronavirus, evidentemente no. Y me va a tardar unos cuantos meses, pero como a todo el mundo que siempre se te queda ahí un poco de congestión, de dolor de cabeza y estás como más débil, como con menos fuerza. pero bueno, se irá pasando, se irá pasando, ahí no tengo ningún, no tengo ninguna prisa, el cuerpo irá ahí trabajando y me pondré la tercera vacuna este verano, así que bueno. Hola, entonces tú lo has aprendido de corte y confección. No, yo no he ido a ninguna academia a aprender corte y confección, lo conté al principio, tampoco quiero repetirme mucho. Soy autodidacta, tengo un montón de libros de costura y de patronaje, me baso en ellos, me los como, hoja a hoja, página a página, porque me encanta aprender y soy curiosa y he aprendido equivocándome muchas veces y probando. Las revistas de patrones ayudan, el sistema de corte de oro también ayuda y ayuda también a hacerte tus patrones de ropa a medida, que podéis ver los vídeos de patronaje fácil de este canal y luego irlos variando, irlos transformando como más te gusten. No te puedo recomendar el corte de oro XL o XXL porque no me sé las medidas exactamente, ni conozco tus medidas ni conozco las medidas que incluye cada modalidad. Entonces, en la página web en www.tuspatronesderropa.com sí que explica ahí las tallas que están comprendidas entre una modalidad y otra. Y si no, te puedes poner en contacto con ellos a través de correo electrónico o de teléfono y te van a ayudar a decidirte por una o por otra. Mi consulta es la siguiente, saber si el producto para plastificar telas que realizan el tutorial sirve para otros materiales. Yo solamente lo he probado con telas de algodón, pero seguramente si entras en el enlace de compra, chao Nuria, si entras en el enlace de compra del producto que se incluye siempre en la casilla de información del vídeo, ahí puedes leer las características del producto y ponerte en contacto con el vendedor y consultarle cualquier duda. Tutoriales de pantalón para verano. Hicimos uno el verano pasado, tenemos... Sí, Marga, he visto tus creaciones en Instagram, muchas gracias. Tenemos varios pantalones en el canal, tenemos Palazzo, tenemos uno que hicimos con el corte de oro, tenemos también pantalones cortos, pantalones culotte, no sé si haré alguno más este verano, pero ya tenemos unos cuantos que bueno, son de verano o de invierno dependiendo de la tela que utilices. que si tardé en dominar el cátedro rotatorio, la verdad es que no, no me fue difícil hacerme con él. Siempre, por supuesto, con una base de corte, eso es fundamental. Venga, Miriam, que se te dé bien la cena. Muchas gracias, Sofía. Sofía me está diciendo que mi manera de explicar es muy práctica y didáctica. Yo cuando la gente me dice esto y me preguntan cuál es tu secreto, cómo tienes esa paciencia para enseñar o algo así, siempre digo que, claro, como yo parto, empecé sin saber coser, como quien dice, porque he ido aprendiendo poco a poco, pues voy explicando las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, de una forma sencilla y entonces pues lo hago despacio e intentando que sin tener mucho conocimiento de costura pueda seguir los tutoriales. Es lo único que intento. El letrerito de unirme, sí, son tres niveles de membresía. Si pinchas ahí no te va a pasar nada. Puedes pinchar ahí y ahí te explica los niveles de membresía que hay. Esto es una opción que da YouTube por si te apetece apoyar nuestro canal. Nuestro contenido siempre es gratuito pero YouTube ha puesto esta opción por si os apetece. Hay tres niveles de membresía y pinchando ahí te lo explica todo. Perdona que no te lo explique de nuevo pero lo he explicado varias veces en varios vídeos y no quiero hacerme la pesada ni repetirme. Pincha el botoncito que te lo explica y si tienes alguna duda siempre nos puedes escribir un email. mira Jenny me dice que le gusta como escojo telas y combino. También hay gente que me ha preguntado algún vídeo para combinar telas que ampliara el uso de la remañadora. tengo algún tutorial de remañadora agendado próximamente y espero que con eso bueno ya hemos visto cómo enhebrarla las puntadas más usuales o por lo menos las que yo las que yo utilizo me apetece hacer un vídeo para hablar sobre las tensiones de la remañadora que eso sí creo que puede ser interesante. Exactamente la práctica hace al maestro bueno yo no me considero maestra de nada pero sí y al aprendiz también así que sí yo creo que la costura a ver si hablamos de la costura si hablamos de lo que yo hago no estoy hablando de la alta costura no estoy hablando de un vestido de flamenca o de un traje de novia estoy hablando de prendas normales y de proyectos sencillos yo creo que están al alcance de todo el mundo porque solo hay que tener eso un poquito de paciencia y sobre todo muchas ganas y mucha ilusión y no tener miedo a equivocarse mira un estuche para guardar toallas higiénicas me lo apunto a ver si puede ser de todas formas Sandra tenemos en el canal infinidad de neceseres que yo creo que te pueden servir pero bueno esa idea me la apunto bueno Alba dice que ha visto muchos tutoriales el mío se lleva el de mi canal se lleva el premio gracias video de nevera térmica no Pilar no tenemos Julián López no vende online no tiene tiendas por muchas ciudades de España pero no vende online si puedes consultar en la página web las tiendas que tiene muchas gracias Cristina Mónica luna blanca que bonito muchas gracias bueno chicas chicos no sé si hay alguno por aquí solemos ser todas chicas os dejo por ahora el vídeo se queda grabado para que volváis a consultarlo si os apetece para que la gente que ha llegado tarde también lo pueda ver desde el principio en cuanto corte el vídeo voy a poner en la casilla de información lo que os he dicho los libros de costura que yo tengo por favor antes de comprar cualquier cosa que yo pueda recomendar o que yo pueda mostraros siempre leer la información del autor leer la información del vendedor porque yo creo que a mí algo me puede gustar o me puede servir pero a lo mejor a ti no entonces yo creo que es clave tener siempre todos los datos para poder tomar una decisión de compra correcta bueno pues muchas gracias a todos tenemos que hacerle una hueva a Julián sí muchas gracias a todos por estar ahí por prestarme este ratito a mí me carga las pilas conectar y ver que hay tanta gente ahí y poder interactuar con vosotros así que el martes tenemos tutorial de nuevo y el viernes habrá también directo lo iré anunciando por Instagram y por Facebook y también aquí en YouTube para para que no se os pase la cita un beso gracias gracias para que no se os pase